Música Ya volví, ya volví, ya volví, ya volví, 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 estoy aquí, regresé A la verga ya, bueno, él es... Chencho Yo soy... Gordo Si, bienvenidos a un nuevo video, perros Música Como podemos ver, el Gordo ya empezó Empecemos el contador, esto ya va por la segunda Como en estos eventos, el Gordo siempre viene a ponerse bien pedo A ver, a ver, a ver, pero me eché una después de que publico mi trabajo grabando el sagato Que ahorita les vamos a enseñar, negro aperlado, precioso Nos acompaño mi hermano, porque pues hay que sacarlo para hacer un rato eso Para que se oree el niño Un es el Kino Música Llega Pulp Bueno a ver les explico un poco, este DB9 que esta aquí es el DB9 demo, de hecho preguntamos que si era normal que todos llegaran blancos con los mismos interiores cafés, pero al parecer es el DB9 de demo, esta chulis, que el DB9 es el de demo, es un DB11, que bruto un poco calicero, bueno, thank you, ni pedo, ni pedo, vamos a ver las tomas, a ver que pedo va a ver estamos aquí como en una pequeña en dilema, el culo de este coche esta precioso, pero como el estilo fastpack, como que no me termina de dios, siento que debieron haberlo marcado un poco mas, no se que opinen, se los voy a enseñar de lado, para que vean que pedo, como que ahí hay algo, pero a mi me enamoro esto, como el DB9 no? yo le haria hijos a este coche wey, yo tendria cochecitos con lo malo que ya esta el coche le ando tirando el perro, que les digo wey, ese negro aperladito wey, esas calaveras, la neta, la neta es que si me guiñaron el ojo, negro con calaveras, bueno, volviendo al tema, me gustan mucho esas calaveras, las calaveras yo creo que las calaveras y los escapes creo que es lo mas bonito que tiene, no, va a venir Daniel Richardo, ah si es cierto wey, a mi ya se me hubiera olvidado totalmente, a mi también se me hubiera olvidado totalmente Daniel Richardo, a ver ahi les va wey, ya que ya me estan grabando, le pidieron a su hermano Ine, y entonces yo tuve que pedir dos, para los dos, pero el ya tenia uno de la barra de los meseros, porque este es de la barra de Red Bull, desmadre, uno es que me veo bien alcohólico teniendo dos bases, ni pedo, les voy a dar un tip para que conozcan cuando este wey ya esta borracho, cuando este copetito se va para aca, es que ya esta chueco, cuando ya empieza a hablar como esta hablando ahorita, ya se le esta subiendo como estoy hablando, estoy hablando como una persona integra, académica, profesional, teórica bueno ya llego, miren no mas quien esta aqui como esta nacido con el carnaval en el diario, como esta como esta barra de Red Bull, desplazado con la zona del barra de Red Bull y si no ya viene bajando para firmar un alto martín quiero que me firme mi reloj no traigo ningún fondo es una prejuca de probar para conducirnos a lo de cheap food tampoco lleve promo y no me puedo firmar nada pasé de madera a donde siempre los mejores eventos aquí estamos cuando hay chance y cuando hay invitación aquí estamos es un jefe yo creo que es el más buen pedo tu lo conociste y platicaste con el chido un ratito, como 10 segundos pero si se ve super chido pero no mami yo no tenía miedo antes de bajar no mames acaban de decir por favor se amontonen esta cabrón esta perro hay que darle el espacio a la gente pero chingón que buen pedo que vino firmó una nave todo chingón me firmo mi reloj no mames no mames no mames esta jefe esta chido esta es un cabrón esta muy guarrona no mames esta de huevos saludos 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 a toda la bandera que esta viendo este rock and roll lo huevo Daniel Ricard me firmo mi reloj no se imaginan lo feliz que estoy no mames voy a guardar ese reloj por la eternidad esta firmo por Daniel Ricard que contento estoy wey tengo mi reloj firmado por un piloto de formula 1 save bueno salimos del evento de Aston Martin y nos encontramos un restaurante de aston Martin y nos encontramos un restaurante de aston Martin medio coqueto japonés decidimos venir es el mejor restaurante japonés al día de mi vida entonces esta aquí a la esquina de Aston Martin osea que pedo un top 5 de lugares que nos he comido en mi vida si yo igual igual fácil increíble para ella pidan el de anguila el nigiri de anguila el nigiri de anguila el nigiri de anguila recuerden saludos saludos a toda la bandera que esta viendo este rock and roll en el huevo